Este acto no está siendo utilizado para una diatriba de reclamos, sino todo lo contrario, para fijar conciencia de lo que realmente nos pasa en un momento casi de muerte súbita porque todas las variables son negativas para el trabajo de un productor. La imposibilidad de acceder a crédito capital de trabajo, la corrida, lo que te cuesta hoy día cambiar un cheque para pagar un formulario 31 que es prácticamente inviable. Si retirás herbicidas, el comerciante que te lo vende por una cuestión defensiva te tiene que dejar el crédito en dólares y nuestro producto está en un estado de imprecisión en cuanto a lo que va a suceder, momentos donde se importaron vinos y hoy tenemos sobre stock guardado y la situación es muy compleja. Y en este sentido el productor tiene muy pocas formas de defenderse, es como el caso del jubilado, no hace paro, no puede hacer paro porque se lesiona el mismo, no está el productor para que tenga que cortar una ruta, sencillamente aprovechar este momento para reflexionar una manera lógica y constructiva de defenderse. y digo constructiva, no contra nadie, pero la situación reconozco como intendente que está en una realidad muy grave, casi de muerte súbita, si no hay una reacción inmediata para proteger la producción, un país que elige apostar a la bicicleta financiera no nos deja a la producción en ningún lugar cómodo, nuestra región es una región productiva, puede vivir y puede crecer y puede desarrollarse si se apuesta realmente a la producción, tenemos los insumos dolarizados, la energía dolarizada, no hay de dónde transferir rentabilidad. Quise estar en este acto porque quise alentar a los productores presentes, a decirle el municipio no se va a correr, no nos corresponde el tema productivo, pero sí nos corresponde como ciudadanos, desde lo administrativo el municipio no le corresponde, no tiene la obligación, pero nosotros en nuestra política estatal decidimos sí meternos y apostar a la pulpera en una situación difícil en su momento, hoy día con un mercado muy frenado que era impreciso, hoy día ya se empezó a desenvolver y se empezó a vender, a vender muy lentamente, eso hace que el dinero tarde más en llegarle al productor, pero peor hubiera sido, no hubiera hecho nada.